Buenos días. Las citas que se están haciendo por teléfono, ¿cómo se va atendiendo y cómo va avanzando? Buenos días, ante todo. Bueno, para informarles acerca de cómo va el avance, cómo va la mejoría acerca de las citas por vía telefónica. Si bien es cierto, aún todavía hay muchas quejas, hay muchas falencias, que las personas dicen que están llamando constantemente, que no les atienden. Pero el problema es que hay que ser claros. Nosotros dimos la información que las citas se podrían sacar por vía telefónica llamando al 40-0059, pero la atención era desde el lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Pero sin embargo vemos que el teléfono suena de madrugada, suena en las tardes, suena días feriados, suena los domingos, suena los sábados en las tardes. Entonces eso tampoco nos ayuda, no nos está facilitando. De repente ha habido una mala coordinación o una mala captación de la información. Las citas telefónicas se sacan de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y las citas son sacadas de un día para otro. Pero sin embargo, a pesar de estas pequeñas falencias, de esas pequeñas quejas que vemos que los pacientes se están quejando, tanto aquí también cuando vienen, también se están quejando cuando están viendo su atención, también se están quejando por los medios de comunicación, por el Facebook, por todas las redes sociales. Pero hay que ser conscientes. Si en caso la línea se satura en algún momento, hay que seguir insistiendo. Porque el teléfono de la señorita no va a estar las 6 horas o de 8 a 12 pegada en el teléfono. No, no es así. Si no, tiene que seguir insistiendo. Y en el momento que la otra persona va a dejar de hablar, no el paciente, se paró en su cita, pues ya va a ser atendido y va a poder ingresar su llamada. También hemos estado viendo la posibilidad y también se ha estado atendiendo de la manera en que el paciente venía y como ya no encontraba tique, porque aún hay pacientes que todavía madrugan, y yo aún ya no encontraban tique, pero lo que se ha venido haciendo es que se ha acercado a admisión la persona y ha ido separando la cita de un día para otro. Si hoy día venía temprano y ya no encontraba cita, va a admisión, se para su cita y puede separar la cita para el día, por ejemplo, de mañana. Es un ejemplo. Y se ha venido dando esas facilidades también. Inclusive han venido pacientes que ya han venido muy tarde, que no han encontrado cita, pero se le ha ido las facilidades de que puedan acudir a la oficina de admisión y separar la cita correspondiente para poder hacer atendidos para el otro día, para que así no pierdan el haber venido desde muy temprano y haber perdido prácticamente su tiempo. Pero ahorita podemos evidenciar, como ustedes pueden ver, el pasadillo del hospital. Ya ahorita son las 11 de la mañana, ya 11 y 20 de la mañana, ya no está congestionado, ya no hay muchos pacientes. Solamente hay pacientes que van a ser atendidos por tópico, para un intramuscular, para un endovenoso, para una nebulización, o pacientes que van a ser revaluados ya con sus resultados. Entonces vemos, a pesar de las falencias que tenemos, pues podemos evidenciar que sí se está trabajando. De repente no al 100%, de repente no de la manera adecuada que de repente el paciente quiere o desea, pero poco a poco vamos a ir mejorando todas estas falencias que vamos encontrando en el camino. Ahora, cuando refieres acerca del teléfono, ¿es un teléfono para todos o simplemente para este tipo de citas? No. ¿Es un teléfono que se ha creado? Es netamente para la separación, para que los pacientes llamen para separar sus citas. Es por eso que es un proyecto. Nosotros hemos tenido que aperturar esta línea que sea solamente, exclusivamente para la separación de citas, nada más. No es, este teléfono no es para otro tipo de funciones, no. Solamente para que los pacientes llamen y separen sus citas, nada más. Entonces, ¿con esto quiere decir que sí la gente está respondiendo a este llamado que han hecho, a este proyecto que han iniciado acá en el hospital? Claro, exacto. Sí, se está respondiendo. Sí, se está viendo una buena acogida, sí, se está viendo una buena satisfacción. Se está viendo de que los pacientes, unos están muy agradecidos porque vienen de lejos, porque ya no amanecen temprano, ya no madrugan temprano. Y están felices con eso, como también hay pacientes que están un poco insatisfechos, pues, ¿no? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que algunos dicen que llaman y llaman y que nadie les responde. Otros también dicen que de repente llaman y le han dicho, espere un momento, vuelva a llamar, y han vuelto a llamar y no les han respondido, ¿no? A veces debería que les diga, vuelva a llamar. Pero todas esas cositas estamos mejorando. Por eso es que hemos tenido reuniones para ver todos estos problemitas que se vienen suscitando para poder mejorar. Y exclusivamente tener un personal que netamente se ocupe de esa función de solamente recepcionar las llamadas por teléfono para que ya no vean ningún tipo de inconveniente. ¿Qué llamar? ¿Una vez más a la gente? ¿El número nuevamente? Porque no todos deben conocerlo todavía. Así es, exacto. Nosotros convocamos a la gente, ¿no? A la gente guarmillana, de que por favor traten de adaptarse a ese nuevo cambio que estamos dando en el hospital, ¿no? Que es beneficioso para ustedes porque ustedes ya no madrugan desde muy temprano. Solamente sacan su cita llamando al teléfono 40059 y que la atención, por favor, para separar sus citas es de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Si los pacientes llaman en la tarde o si los pacientes llaman de madrugada o llaman los domingos, no van a ser atendidos porque no hay nadie quien recepcione las llamadas, ¿ya? Así que, por favor, eso es lo que nosotros damos a conocer a la población y que, pues, tengan conocimiento de esto para que así no tengan ningún problema al momento de separar sus citas. Gracias. Gracias.